Hola, soy William Begaso Muro y quiero enseñarte a continuación cómo debes entrar a nuestra clase virtual en la plataforma WISIQ por el Año Internacional de la Química. Escribimos en el buscador Clase Virtual WISIQ Año Internacional de la Química Y damos clic en buscar A continuación seleccionamos la primera opción donde dice Año Internacional de la Química Online Class by William Esta es la primera opción en la que vamos a hacer un clic para registrarnos a la plataforma WISIQ Esta es la plataforma de educación online WISIQ en donde hemos programado Año Internacional de la Química Clase Pública La fecha El día Y la hora Sábado 27 de Agosto 2011 3 de la tarde Hora de Lima Quito Bogotá Tiempo estándar del Pacífico en Norteamérica 5 de la tarde Hora de Buenos Aires 6 de la tarde Hora de San Pablo A continuación presta atención porque te voy a enseñar a unirte a la clase Das clic donde dice Join This Class y te abre una pequeña ventana Si por primera vez entras a la plataforma te inscribes con tus nombres tu correo tu password tu teléfono el código de la página es este de aquí y aprietas Join Now Por defecto se selecciona Estoy de acuerdo con compartir la información con este profesor Si ya estás registrado das clic en Sign In y solamente anotas tu correo y tu password Te voy a explicar con un ejemplo entonces como registrarnos Pondré a continuación mi nombre luego mi correo el password de mi correo también completamos el correo el password del correo un teléfono celular por defecto aquí en el código está seleccionado el código del país si tú eres de otro país asegúrate que tu código esté también seleccionado y a continuación tu teléfono a continuación este es el código de la página que debo escribir en este casillero si te aparece un código distinto no te preocupes anótalo anótalo en el casillero correspondiente dicho código exactamente como figura si son mayúsculas anótalo tal como figura los caracteres a continuación doy clic en Join Now para registrarme a la clase virtual del próximo 27 de agosto y aquí sale exitosamente ya te has registrado a la clase verificas en la parte superior de la pantalla en tu plataforma que está tu nombre José y si das clic a José te lleva para tu perfil y así verificas que tú te has inscrito no solamente a la clase virtual sino también a la plataforma para verificar tus datos y tu inscripción vas a tu correo y confirmas tu inscripción si quieres cerrar tu sesión en donde dice cuenta account seleccionas sign out y cierras tu sesión vamos a verificar nuevamente si te has registrado a la clase virtual recuerda que en google hemos escrito clase virtual WISIQ año internacional de la química recuerda que es la primera opción a la cual debes dar clic para poder ingresar a la clase virtual y aquí en la parte inferior donde se han inscrito los asistentes buscas si te encuentras allí ya registrado aquí está José Díaz entre los participantes que ya se han inscrito José Díaz ya está inscrito a la clase virtual el día de la clase sábado 27 ingresas nuevamente a la plataforma y en donde dice join this class le das un clic recuerda que tú ya te registraste entonces donde dice sign in das un clic en sign in y aquí solamente anotas tu correo con el que te has registrado y el password de tu correo escribes tu correo y el password de tu correo y sign in le das clic le das clic en sign in y ya has entrado observa aquí tu nombre observa aquí que ya estás registrado la clase el día sábado 23 27 de agosto a las 3 de la tarde ingresas y lanzas la plataforma de nuestra aula virtual haces un clic donde dice launch class le das un clic a launch class y te debe cargar la plataforma del aula virtual en la cual estaremos nosotros encontrándonos notarás que al cargar el aula virtual va a salir un anuncio en cuenta regresiva un relojito que nos indica cuantos días horas y segundos faltan para comenzar la clase virtual aquí ya se está configurando el aula virtual para ti y te sugiero que tengas unos auriculares también un micrófono para poder comunicarnos y poder compartir en la clase virtual por el año internacional de la química tomará algunos segundos más la configuración de la aula virtual y así te puedes asegurar si tu máquina posee los siguientes software el adobe flash player el motor java system para poder observar las diferentes diapositivas videos pizarras y sobre todo interactuar la clase virtual comenzará aquí están los días horas minutos y segundos configuramos nosotros los dispositivos en este clic que damos para poder asegurar el audio también aquí aparece si tenemos cámara y micrófono le damos permitir el tipo de audio audio settings aquí estamos verificando nuestro audio observalo ahí ok si tenemos video o cámara también nos da la posibilidad o si tenemos parlantes exteriores para escuchar la clase virtual sobre todo el audio que ya está ajustado lo mismo harás tú minutos antes de comenzar nuestra clase virtual del próximo sábado 27 doy ok y entonces de esta manera nos estamos comunicando y espero que con este video tutorial podamos encontrarnos a nuestra clase virtual del próximo sábado 27 por el año internacional de la química soy William Vegaso Muro y nos estamos comunicando y encontrando en nuestra próxima clase virtual cerramos la sesión siempre sign out no olvidarnos para cerrar la sesión una vez que hayamos terminado de registrarnos nos espero entonces el próximo sábado 27 de agosto a las 3 de la tarde hora de Lima Quito Bogotá a nuestra clase virtual año internacional de la química están cordialmente invitados y regístrense para poder ingresar y ver la clase virtual y lapage virtual la 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 Gracias.